Hola Leo, espero que te encuentres excelentemente bien, soy Cristina y vamos a ver cómo van a estar las energías para ti en esta semana que empieza a transcurrir. Tenemos a la carta de la emperatriz, es una carta muy positiva, quiere decir que tus proyectos se van a dar. También esta carta es una buena carta para aquellos que desean tener familia y tiene que ver con la abundancia, con la prosperidad, con el potencial que tú tienes para crear todo lo que tú desees. Esta semana es una semana de mucha creatividad, de abundancia. Vamos a ver ahora más a detalle qué viene para ti Leo. Cuiden su energía. Si deseas una lectura personalizada, contáctame. Te recuerdo que estoy también en TikTok, también ando por allá. Vamos a ver qué más hay para ti Leo. Pero de entrada las energías son muy positivas. Cualquier bloqueo o estancamiento que hayas tenido en las últimas semanas se abren los caminos. Totalmente vas a avanzar. Tienes tu carácter. Hay que controlar lo necesario el carácter. Aquí lo que yo veo es que en una cuestión laboral como que hay competencia, como que te vas a tener que abrir paso poniendo espíritu de lucha, teniendo bien claros tus objetivos y tus metas. Buenos proyectos para ti esta semana. Algo que tú pensabas que ya estaba perdido en tu ambiente laboral. Lo retomas. Un ofrecimiento del pasado viene esta semana nuevamente. Como que tu cuestión laboral no va a cumplir tus expectativas esta semana. Como siempre los Leo jamás se conforman. Los Leo siempre pues quieren más, como que son los líderes natos, los reyes del zodíaco. Traten de no traer tanto ego. Ok, pero definitivamente es una semana muy buena, muy bien expectada para ti. Vamos a ver para los que están solteros o saliendo con alguien apenas para ver qué onda. Pues esta carta anuncia que muchos de ustedes pues esa relación no va a ir a más. Tienen que conocer muy bien a la persona que tienen enfrente porque hay engaños por ahí. Aclaren muy bien la situación y no se autoengañen ustedes mismos solteros de Leo. Tienen que definir muy bien qué es lo que desean para ustedes antes de entrar a una relación. Para los que están en pareja, Leo en pareja. ¿Van a poder compenetrarse mejor esta semana? Las cartas te dicen que viene más unión entre ustedes, una unión física, pero también espiritual. El amor de ustedes va a trascender espacio y tiempo. Y si ustedes han tenido algunas diferencias, esta semana es una buena semana para que ustedes fluyan a una relación más bonita y solucionen todos sus problemas y también es una buena semana para embarazos. ¿Ok? ¿Qué más hay para ti, Leo? Esta semana, crecimiento, realización, prosperidad, abundancia. Eviten la codependencia en cualquier área de su vida, sea laboral o personal. eleven sus estándares. Así es. Ustedes nunca se conforman. Entonces, la cuestión laboral, pues ustedes quieren más y pueden hacerlo con muchísimo trabajo y esfuerzo. Es una buena semana en general para los Leo. Agradezco muchísimo su atención. Que estén excelentemente bien. Cuiden su energía. Hasta la próxima.